¡Suscríbete al canal! Si se va a Dilma, ¿quién se queda como presidente? La va a reemplazar el vicepresidente. Ahora, ¿por qué debería importarnos todo esto? Bueno, porque Brasil es el principal socio de la Argentina. Ahora te tiro esta. Es la segunda vez en la historia brazuca que el Congreso suspende a un presidente. A ver, ella dice que esto es definitivamente un golpe.